La estructura es grande si pueden tocar, ¿ok? La estructura es grande si pueden tocar. ¿Quieres tocar? ¿Esto es el bronce? ¿Esto es bronce? ¿Esto es un metal que se llama bronce? Bronce, ¿ok? Es un metal que se llama bronce. El color del metal es... es dorado. Muy fuerte. Bronce. Suave. 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 No sé a qué años es el bronce, ¿ok? Ya. 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 Muchas gracias. Todas las estructuras, la mayoría de las estructuras que van a ver aquí, en Bogotero, son de bronce. ¿Ok? De bronce. De bronce. De bronce. Niños. 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 Sí. ¿Alguien sabe cómo se le llama al artista cuando hacen figuras? ¿Alguien sabe ang Stack a las roidas que sale conclando? Palio que es el pintor. ¿I wis 30 con nutri servants? El artista que pinta el pintor, el artista que hace un pintor, y Fernando Otero es un pintor y un pintor. Entonces esto, porque esto es una pintura que es una de las actividades que tenemos, que es del año 58, y 1958, o sea que nos vemos ustedes a ver el nacido del año 58. ¿Y alguien me puede decir qué es lo que hay pintado en esta pintura? ¿Qué tipo de pintar es? A ver. ¿No sabe? ¿No se acuerda? A ver. Una guitarra y tienes un otro. Esa fruta. ¡Miria! ¡Miria! Muy bien, muy bien. ¿Y alguien sabe cómo se le dice a este tipo de pintura? No, cuando se pintan, cuando se pintan así, tipo objetos, cuando se pintan frutas, ¿ok? Y cuando se pintan guitarras, objetos, así, esos que no hay personas, con las que no hay personas, se le llaman naturaleza muerta. ¿Sí? A ese tipo de pintura se le llama naturaleza muerta. ¿Pueden preferir eso? ¡Naturaleza muerta! ¿Entonces, eléctro es un segundo al cl こ, en el segundo al clio. Gracias.